...muy intensamente el partido. Miguel Pastorino. Mario Arias, ¿qué pensaste en esos dos minutos? En lo de los goles de estudiantes. Pensé que... ...que si los muchachos... ...habían entendido... ...que este año toca redoblar esfuerzo... ...no rendirnos nunca... ...podíamos dar la vuelta. Pero... ¿Eso terminó pasando? Terminó pasando porque estos muchachos... ...están trabajando muy bien y saben que... ...saben que la historia del club... ...nos manda, nos ordena no rendirnos. En lo estrictamente futbolístico... ...¿qué de lo que trabajás se pudo ver hoy? De lo positivo. De al momento tuvimos algunos chispazos... ...en ataque, en asociaciones... ...a un toque. Y creo que también se vio las dos líneas de cuatro... ...trabajamos bien, en el segundo tiempo trabajamos mejor. Ellos es un muy buen equipo... ...tiene cinco o seis semanas de trabajo... ...y tuvimos que reforzar un poquito atrás... ...para ocupar los cinco carriles... ...porque nunca llegábamos al último... ...nos quedaba muy ancha la cancha... ...en segundo tiempo lo controlamos bien. ¿Y qué cosas públicamente podés reconocer... ...como cosas a trabajar? Todas. Todas. Tenemos que trabajar mucho... ...tenemos que redoblar un esfuerzo continuo... ...y tenemos que ir por todo. Muchas gracias. Sí, fue muy sincero... ...fue muy... ...el que escuchan... ...y te lo llevó. ...supir el curso... ...crescente. ...y te lo llevó... ...en... ...y te lo llevó... ...y te lo llevó... ...es...